Se suspende el proyecto minero Dominga en Chile, por lo menos por ahora. La decisión la tomó un comité conformado por seis ministros del gabinete, después de que en mayo de 2022 la Corte Suprema les enviara una batalla jurídica que comenzó en 2017. De forma unánime, este comité de ministros resolvió acoger las 12 reclamaciones y por lo tanto queda con una evaluación desfavorable el proyecto minero portuario Dominga. La compañía Andes Iron recurrirá a la decisión. Su proyecto de 2.500 millones de dólares es para explotar hierro y cobre durante 22 años. Pero los ambientalistas se oponen porque esta es una de las zonas marinas más biodiversas del planeta. La mina El Tofo y el puerto de Totoralillo Norte serían en el centro del país, sobre el Pacífico, a 16 kilómetros de la comuna La Higuera, y también muy cerca de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, donde se encuentra el 80% de esta especie en peligro. La corriente Humboldt, que es la que tenemos en Chile, va de sur a norte. Entonces, al norte de estos proyectos están las reservas más antiguas de Chile, que es donde habitan los cuinos de Humboldt, pero también las ballenas. Entonces, por ejemplo, un derrame de hidrocarburos, eso acabaría irreversiblemente con ese ecosistema. Lisbeth Vandermeer también le explicó a France 24 que ellos impulsan que la zona sea declarada como área marina protegida, pues Dominga no es el único proyecto. Una termoeléctrica que se llama Barrancones, ese fue el primer proyecto que se va a hacer en la zona por su importancia biológica. Después vinieron dos termoeléctricas más, ahora un megapuerto y hay otro megapuerto que se llama Cap, que también está situado en la zona. Entonces, este tiene un gran interés y creemos que estos intereses hay que cerrarlos para siempre en esa zona. Y hasta que haya una nueva decisión, no se explotará hierro y cobre en esta zona de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!